Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas semanales sobre libros, cómics y cualquier cosa que nos guste leer. Hoy, especial de Halloween, estoy trayendo algo que me encanta, un autor fascinante que me encanta muchísimo y tal vez ya te lo imagines quién es, es el Rey. Si tenés que pensar, cerrar los ojos y decirme, vamos a hablar de libros de terror, vamos a hacer algo relacionado con el terror, aquí vamos a hablar, mmm, ta 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 ta, acá lo tengo. Traje al señor Edgar Allan Poe y hoy vamos a hablar del Cuervo. La verdad que yo leí a Edgar Allan Poe, soy una gran fanática, tenía todos los cuentos, mi idea era la casa de mi mamá, encontrar los libros de los cuentos, releerlos y contárselos. Pero ¿qué pasó? No pude encontrar los libros, estaba muy indignada, no los quise volver a comprar porque sé que los tengo, pero compré algo que no tenía y que siempre quise tener, que es el poema famoso del Cuervo. Y en realidad compré este libro que tiene, acá se ve mejor, no solamente este poema, sino tiene otras poesías más. Yo quería, nuevamente, este es el video fracaso, yo quería encontrar una muy buena edición donde pueda encontrar el poema del Cuervo y además ilustrado con muy buenas ilustraciones, porque creo que realmente se lo america. No fue el caso. Este es el que encontré y las ilustraciones son tristes. Yo les voy a mostrar una, pero no está muy buena, ¿verdad? No era lo que yo estaba teniendo en mente, no estaría haciendo lo que yo quería. Pero bueno, lo encontré y estoy muy feliz. Y eso no quita ningún mérito a esta excelente, excelente obra. La verdad que el Cuervo fue publicado en el año 2008-45. Y le generó a Edgar Allan Poe la revolución. Se hizo famoso internacionalmente. Y si bien no le trajo tanto dinero, es muy fascinante la historia de Edgar Allan Poe. No trato siempre de leer tanto las historias de los artistas, ya tendremos un libro político sobre eso. Pero la verdad que Edgar Allan Poe quiere una historia muy fascinante. Vivió muy poco, solo 40 años. Fue alcohólico. Y la verdad que tiene unas obras que marcaron antes y un después en este género, en lo que es el terror, el suspenso, tiene detectivescos también. Así que realmente te invito a que leas o releas y que me compartas qué te va a gustar, cuál fue tu cuento o tu obra preferida de Edgar Allan Poe. Pero antes de cerrar, vamos a hablar del Cuervo. ¿Por qué lo hice atrás? Porque normalmente uno tiene preconceptos tontos, como por ejemplo que las poesías son para hablar de las rosas y del libro lindo de los ojos. No, esto es una poesía que rime totalmente escalofriante. Me encantó por su simpleza, de hecho estaba leyendo, él hizo después un ensayo de cómo escribió el Cuervo y él dijo que fue algo totalmente automático. La verdad que yo hago cosas automáticas pero nunca como esta. Ay, ¿por qué me pone la cámara? Ahí, ahí está. Así que la verdad que tiene una parte de mérito del escritor y de inspiración. La historia es muy simple, y seguramente la habrás visto y revista en todos lados. Pero la historia habla de, según Edgar Allan Poe, un estudiante que estaba en su casa y recibe la visita inesperada de un cuervo que sólo repite una sola palabra. ¿Cuál es? Nunca más. Y cómo eso lo termina afectando psicológicamente a la persona hasta llevarlo a la locura. Él sabe que el cuervo sólo responde una sola palabra. Bueno, nevermore es en inglés una sola palabra, pero acá serían dos. Nunca más. Entonces, él sigue haciéndole preguntas y esas lo terminan desde la, primero la incredulidad, la, ay, mira lo que me contesta, la desesperación hasta la locura. La verdad que vale la pena, yo voy a leer un poquito y si escuchan la lluvia me parece que estuvo genial que el día de hoy que tengo que grabar este video esté nublado, llueva, es todo el ambiente ideal para leerlo. Bueno, la verdad que está genial, buenísimo, yo lo leo de día porque de noche me cago en las patas, así que no lo voy a leer de noche, por eso dejé leer este tipo de género porque me asusto muchísimo entonces lo tengo que leer de día. Pero bueno, está súper, súper, súper recomendable, me encanta. En la reseña que está en el blog dejo la versión para los fanáticos, obviamente tuvo reversiones, lo llamaban a Edgar Allan Poe para que lo lea en vivo y en directo, dice que se oscurecía todo y que la gente ni respiraba porque realmente el clima que él lograba recitando estos versos era increíble. Y obviamente hay muchas reversiones y qué sé yo. Para los fanáticos de los Simpsons tengo que aclararlo, la primera vez que se hizo un especial de Halloween y en los Simpsons tuvieron su versión del cuervo. Y en mi reseña la vas a ver, si no googleala, que vale la pena, obviamente. Y yo, para cerrar este capítulo y para invitarte a que me cuentes cuál es tu historia de terror preferida, voy a leer los primeros versos de estos. Imagínense, yo con un gorro, todo de negro, y acá estamos, el cuadro. Una osca a medianoche, cuando en tristes reflexiones, sobre más de un raro en folio de olvidados cronicones, inclinaba soñoliendo la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo, y nada más. Ah, bien, claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo, y su espectro cada brasa moribunda enviada enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba, en la lectura procurando en vano hallar, tregua a la honda desventura de la muerte Leonora, la radiante, la sin par, virgen preciosa quien Leonora los querubes llaman. Ahora, ya sin nombre, nunca más. Y sigue. Y es increíble. Bueno, nada, me voy, me voy, y te invito a que me cuentes, y te doy la bienvenida, y suscríbete, y contale y mostrale este video a cualquiera que quiera, si quieres hablar de sus historias de terror, vamos, vamos a tener miedo, que es un lindo sentimiento cada tanto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!